A ver, si ustedes ven ahora a nuestro compañero Roberto Giorzi, con la sonrisa de oreja a oreja, ya lo sabrá por qué, es por eso que están viendo acá en pantalla, esta Lamborghini. A ver Roberto, quiero ver la cara de Roberto. Está en la puerta del canal. ¿Cómo estás Claudio? Un gusto, buenos días para todos. Bueno, la alegría es, compartida con todos los que han pasado por aquí, inclusive ha pasado José María Distorti recién en redes sociales, realmente frenó acá delante nuestro y posteó en su propia cuenta de tweet el auto. Es un Lamborghini Diablo, un modelo muy exclusivo, ahora vamos a hablar con su propietario. ¿Este de qué año es ese Roberto? Este es 1993, pero este auto tiene una historia bastante particular, porque es una pieza única en su configuración, hay solamente dos versiones de este auto, uno que están viendo y otro que ya el dueño nos va a contar dónde está, en qué otra parte del planeta. Es un auto de tracción integral de más de 500 caballos. A ver... ¿Y por qué solamente dos? Porque ahora les vamos a contar bien cómo es la historia, pero quería introducirlos en un dato particular que tiene que ver con los orígenes de esta marca. Ferruccio Lamborghini, hemos hablado en alguna oportunidad de esto, Claudio, te acordás, ¿verdad? Ferruccio Lamborghini era un próspero industrial italiano, fabricaba tractores y era fanático de los autos, cuenta la historia, quizá lo más jugoso de todo, que coleccionaba autos de la marca Ferrari y un día, cansado de algunos defectos que tenía Ferrari, pide una entrevista a Ferruccio Lamborghini, un hombre de carácter fuerte con Don Enzo Ferrari, que era también un duro en su carácter, y le dice automáticamente, señor Ferrari, sus autos son una porquería. A lo que Don Enzo Ferrari le responde, no podía esperar otro razonamiento de un fabricante de tractores. Entonces dijo, bueno, ¿saben qué? A partir de ahora voy a hacer mi propio auto. En 1963 nace de esta manera, con la anécdota que les estoy contando, o a partir de esta anécdota, la marca de autos Lamborghini, con una serie de productos como este, por ejemplo, de modelos que son emblemáticos. Nosotros con esto nos estamos anticipando el Salón del Automóvil, arranca ahora, hoy es el día de prensa, mañana vamos a estar ya en la cobertura de muchos detalles de esta séptima exposición aquí en la rural, muy cerquita del canal, pero queríamos adelantarnos y hacer nuestra propia exposición por este auto que tiene muchísima historia. Ahora, vamos a hablar con su propietario que está aquí gentilmente. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Antonio Fernández. Jorge Antonio Fernández, por el tono, advierto que no es argentino. Mexicano y director de automóviles de Lamborghini Latinoamérica. De Lamborghini Latinoamérica. Bueno, ¿por qué hay tan solo dos unidades en el mundo de este modelo? Sí, mira, este diseño lo hace... se había encargado por parte de Chrysler el desarrollo de Diablo por parte de Ligia Coca. Ligia Coca interesaba poner otra, es la imagen muy fuerte de Chrysler que venía abajo. Entonces él trata de lanzar lo que es el Diablo, lo lanza en 1992, en 1993 y ahí celebraban los 30 años. Entonces este auto es tan diferente porque tiene la mezcla de lo que es el motor de la 30 Aniversario con 525 caballos de fuerza y tracción integral de la VT. Vamos hablando, este es un detalle, Claudio, también. Es un auto de tracción integral de 4x4, ¿no? Es un deportivo raro, si se quiere, ¿no? Así es, y con 525 caballos que solamente salió en la versión de la 30 Aniversario que no bajaban los vidrios, no tenía estéreo, no tenía aire acondicionado, que lo habían hecho para poder bajar el peso y llegar a 360 kilómetros por hora. ¿Este auto llegó a 360 kilómetros por hora? Está calculado a 340, pero lo hemos mapeado y llega a 355. De todos modos, arriba de los 300 ya es mucho, ¿no? Sí, 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 se ven las líneas muy rápido, va bastante rápido. Muy rápido, y aparte el detalle también, que lo vamos a advertir, ¿podemos abrirlo? Sí, que nos contaba nuestro amigo Jorge, que el auto no tiene demasiado confort porque está hecho con... Está rota esa puerta. Está rota esa puerta, mira cómo abre. Sí, sí, abre de una manera poco usual, o al menos bastante distinta de los autos convencionales, los autos de calle. ¿Cómo llega a tus manos este vehículo? Bueno, como soy el presidente de Automóvil Lamborghini Latinoamérica, nosotros cuando estábamos en negociaciones con Lamborghini en ese momento y con Chryler, fue un poco capricho mío que quería yo, el que estaba en el salón de exhibición, el que se había presentado en Ginebra, y después de cerca de dos años de estar insistiendo en que quería además este, además de los que comprábamos, insistía, insistía y lo quería este especialmente para mí, así que después de dos años de estar negociando con ellos lo pude adquirir y es de la empresa. Para los fanáticos de los autos que pasan aquí por Filroy 1940, por la puerta del canal, pueden ver una pieza de colección única, este auto no lo pueden encontrar en cualquier lado, no pueden ir al catálogo de Lamborghini y decir, a ver, ¿dónde están? Hay dos tan solo. Este se hicieron dos versiones, primero este que era el de la fábrica cuando tú llegabas a Santa Agata, lo primero que veías en la última 25 aniversario color plata y esta. Y después, cinco años después, Victoria's Secret pide uno que como diablo, ellos anunciaron toda la lencería con las chicas vestidas de angelitos al lado del diablo. Ah, qué detalle. Sí, 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 algo, un punto, un buen punto. Hay una historia que yo les contaba acerca del surgimiento, bueno, tiene a lo mejor mucho de mito también, ¿no? De cómo Ferruccio Lamborghini, un próspero fabricante, hacía tractores, era muy conocido en toda Europa, Italia particularmente, decide después de una charla con Enzo Ferrari, iniciar su propia fábrica de automóviles de competición, ¿no? Sí, es muy, muy, muy parecido a lo que dices. Yo tuve la suerte en 1988 de conocer a Ferruccio en California, en Florida. ¿Y era cierto lo de su personalidad muy fuerte? Sí, sí, tenía una personalidad muy fuerte junto con la de Lilla Coca, que yo estaba en ese momento con ellos en Jacksonville. Te comento, la historia es que él era un gran mecánico y él lo toman preso, como él era mecánico por las fuerzas italianas, lo toman preso los ingleses. Entonces, una vez que terminara la guerra, no iban a regresar todos los camiones y todos los tanques. Entonces, él empezó a agarrar de todos esos, a reformarlos y empezó a fabricar todos los tractores. Así es como lanza primeramente los tractores. Ahora, él al estar arreglando todos los motores, él se da cuenta de que utilizaba la transmisión. Esa transmisión era utilizada por, bueno, la utilizaba él. Y él corría, le fascinaba correr con Ferrari. Hasta que un día él no era muy buen corredor, no llegaba nunca, casi nunca en primer lugar y desarma. Y se da cuenta que la caja, la transmisión era la misma que él usaba. Entonces, va, le trata, primeramente, la primera entrada, según me decía él, trata de hablar con Enzo, decirle, mira, de encontro duro, ¿no? Sí, encontré una falla y el otro se molesta y le dice, no me vas a venir a mí a corregir cómo hacer autos, tú haces tractores, sigue dedicándote a hacer tractores, yo hago autos de carrera. Entonces, le dijo, en ese momento, me decía él que le contestó, no, yo te voy a enseñar cómo se hacen autos deportivos. Y a partir de ahí, además, adquirió gente que trabajaba para Ferrari y se la llevó para Lamborghini. Ahí llegamos, ¿no? Cuando, después de esta historia que es apasionante realmente, que debe tener que ver más o menos con lo que te ha contado Lamborghini mismo y lo que dice el mito de esta charla tan particular que han tenido, el ferrucho Lamborghini con Enzo Ferrari, Lamborghini contrata a Giampaolo Dallara, que era su ingeniero número uno dentro de la fábrica, para construir el primer superdeportivo. 3.50 y después que se convirtió en Miura. Así es, así es. Para la gente, a ver, hacemos un poquito de historia y nos metemos un poco también en el automovilismo. Roberto. Paolo Dallara es uno de los fabricantes más exitosos de autos en el mundo. Ha pasado por la Fórmula 1, pero ha corrido con sus modelos en Estados Unidos, en la actualidad sigue fabricando también. Y fue la pieza que desencadenó esta fisura, si se quiere, porque no creo que a partir del nacimiento de Lamborghini las relaciones con Ferrari se hayan seguido de todo bien, ¿no? No, no, no. Y además, ojo, una cosa que era muy importante, Lamborghini tenía como filosofía nunca entrar a la Fórmula 1, que eso fue muy importante hasta que en 1992 entramos con Bernard Larousse. Lambo-Lamborghini. Pero que esto también no se sabe mucho, los que pusieron el financiamiento para que se empezara a entrar a la Fórmula 1 fuimos un grupo de mexicanos. Y después, bueno, le pasamos todo a Bernard Larousse. Así que históricamente es muy, muy, muy lindo. Roberto. Y siempre... Sí, Claudio. A ver, ¿el auto este está erradicado acá en Argentina o no? El auto no está erradicado en Argentina. No, no. No, el auto no está. Por eso la patente que veíamos que con un fondo rojo que bastante... Está con turismo. Claro, el turismo. Tiene un pasaporte, una visa provisional. Sí, con turistas. Bueno, a ver, vamos a conocerlo. ¿Qué valor tiene para él este vehículo hoy en día? ¿Cómo, Claudio? Perdón. Yo lo quiero comprar. ¿Cuánto vale ese auto? Y, a ver, Claudio está aprovechando, Claudio Rigoli, nuestro conductor, dice que está esperando ahora el aguinaldo para comprarse un auto y le había gustado justamente este. ¿Está cotizado? ¿Se puede saber el valor? Está más o menos en un millón de dólares. El de Victoria's Secret, este podría estar un poquito más caro. Bueno, Claudio, a ver, hacemos una colecta entre todos y te ayudamos, ¿no? ¿Te parece bien? Hay problemas. Con su auto. Te toman tu auto en cambio. De ahí, bueno, hay unos 900, unos cuantos miles de dólares seguramente hasta llegar al modelo Lamorini que tenemos aquí. Un diablo. Es impresionante realmente. Aparte, no hay persona que haya pasado por aquí, que no haya parado a ver este auto que es increíble. Realmente, vamos a hacer la apertura de la puerta. ¿Puedes encender a ver, escuchar el ruido del... Sí, queremos encenderlo. ¿No el ruido, no el sonido, como decís vos? Sí, sí, vamos a encenderlo. Me encanta, ¿no? Vos hablabas de la cara, ¿no? Seguro, realmente. Bueno, guarda con el 111 porque pasa tan cerca. Gracias. Vamos a encender acá. Mirá, vení, vení. Esto le va a encantar a todos. ¿No hay fanático de los autos? Al que no le guste, esto. Mirá, vamos a contar algunos detalles también del interior. Me encantó esta parte, ¿eh? Ahí Jorge está entrando en el habitáculo del auto, acomodando. Es un habitáculo deportivo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, pero es muy cómodo. Sí, sí, tiene la tracción baja. ¿Tiene mucha electrónica este auto, control de tracción y demás, no? No, no, por suerte, por suerte, porque todavía eres tú el que lo maneja, ¿no? El auto te maneja a ti. Que eso a mí en lo personal me gusta mucho más, ser más antiguo, si quieres, porque manejas tú el auto. Vierta, advierto que no es un auto sencillo de manejar, ¿no? No, no, no. Tienes 525 caballos. 525, que en este por suerte traes en las cuatro ruedas, pero hay otros que es tracción trasera solamente, entonces hay que dominarlo. Pero el lindo, es un hermoso auto que es el toro. Entonces, traes un toro y hay que dominarlo. Eso está bien claro, ¿no? Que hermoso es seguro. Mirá, vamos a ver el interior, el corazón de este Lamborghini Diablo, el motor, con Jorge para contarnos... ¿Por qué? Le invitamos a descender para contarnos alguno también que yo tomaba. Ustedes me dicen si podemos seguir de acá, si no seguimos hasta las 10 de la noche perfectamente, contándoles detalles. Dale, dale, a ver, el sonido, el sonido, a ver el micrófono ahí. El sonido, a ver, Roberto. Ahí el gringo sin volar y mirá, se le agrandaron los ojos con ese sonido. Fantástico. Música para mis oídos. ¿De dónde, Jorge, proviene los nombres que Lamborghini le ponía a sus autos? Ah, claro. No es antojadizo que se llamen Diablo, Veneno y demás, ¿no? ¿Nos podés contar la historia? Sí, claro. ¿Es más que si le ponía Pony? El de la familia Miura tenía una gran amistad con la familia Miura de España. Entonces, él era, para empezar, Tauro. Entonces, por eso utilizó el símbolo de un toro al frente. Pero además le gustaba mucho la fiesta brava. Entonces, una de las principales sangres de toros de Lidia, de toros de pelea, eran los toros de Miura. Por eso el primer nombre. Después, la tradición empezó a ser que utilizaran nombres de toros que habían sido muy bravos, que hubieran pasado a la historia por determinada bravura que hubieran presentado. Y así vino el Diablo, el Murciélago, etcétera, etcétera. La historia es formidable desde los orígenes hasta la actualidad, porque no deja de producir vehículos que son piezas de ingeniería increíbles, realmente. Sí, lo último ahora que se presentó, que estuve yo en Ginebra, cuando presentamos en el 2003 El Veneno, es realmente hermoso, es una bella pieza de ingeniería. Ya sigue siendo eso, y por eso una versión que es solamente limitada. Eso es muy, muy, muy importante. Muy hermoso ese auto también. Muy agradecido porque ya has compartido con nosotros un gusto, realmente. Nos dimos un privilegio. Es un auto de mucho valor, más allá del valor comercial, también el valor simbólico que tiene este vehículo por ser una pieza única, porque hay tan solo dos versiones en el mundo, y porque la tenemos aquí en la puerta del canal. Sí, te comento que vamos a estar en el salón del automóvil, vamos a estar en el stand de Autofans, así que los acompañaron. Claro que sí, los invitamos para que nos visiten y puedan ver el auto. Bueno, te presento al conductor, Claudio Rigoli. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, qué belleza esto, por Dios. Impresionante. Él dice, siempre, nosotros decimos habitualmente, el ruido de los autos, dice, ¿no? Es el sonido de los autos. La música también, la música. La diferencia, ¿no? Entre sonido y ruido, ¿no? Sí, sí. Bueno, normalmente cuando lo vas manejando te parece bien apagar el radio, ¿no? La música viene de ahí atrás. Bueno, salí porque me voy en esta y tengo que ir a la pausa, así que me subo y me voy. Listo, firmamos y todo hecho. Listo. Gracias, ¿eh? Chau. Nos volvemos, ¿eh? Un placer, ¿eh? Bueno, gracias.